Mi gente linda, mi gente hermosa, ya salió la versión oficial de PC nuevamente para Blood Strike Estamos haciendo el segundo vídeo del día, vale, vale, hoy día sí que estoy trabajando, hoy día sí que le estoy metiendo pero duro Muchachos, les estaré dejando el link de la versión de PC acá en la descripción del vídeo Para los que quieran jugar de PC, puedan entrar ahí muchachos Simplemente les llevará a esta página que pueden ver en pantalla No, le damos acá donde dice descargar, no, para lo que es un Windows, ya está descargando Esperamos un poquitín, va a ser algo rápido nada más muchachos, no, 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 no se compliquen la vida, vale Ya está, ahí está, bueno, no sé si aparecerá acá en la grabación pero nos sale una pantalla normalmente donde nos pregunta Si queremos permitir que esta aplicación realice cambio en el dispositivo, obviamente ponemos que sí para poder jugar Y ahora nos aparece esto donde nos está preguntando, bueno, obviamente tenemos que aceptar todo, ¿no? Para entrar al juego, no sé por qué aparece en ese idioma Bueno, instalamos rápidamente, acá nos va a preguntar en qué lugar queremos tener el aplicativo Acá nos va a preguntar, bueno, una vez que ya tengamos seleccionado el lugar donde vamos a poner el aplicativo Instalamos rápidamente muchachos, esperamos realmente, la verdad es que yo estoy emocionado, ya quiero que cargue, ya quiero jugar Ya quiero jugar muchachos, ya quiero jugar A ver, esperamos rápidamente por favor que termine de cargar Rápido, rápido por favor, rápido por favor A ver, a ver, a ver, ya te digo yo Y muchachos, ya está, supuestamente ya tendría que estar Esperamos que cargue un poquito, está cargando No, no nos desesperemos, tranquilos, tranquilos, no se desesperen Bueno, el único desesperado soy yo, no ustedes, porque yo ya quiero jugar en cada PC Así que, uff, carmate perca, mientras va cargándome Bueno muchachos, mientras va cargando, les voy avisando que estaremos probando la versión de PC En vivo y en directo, en mi directo que se viene más tarde hoy, en unas cuantas horas Así que, suscríbete, porque yo creo que esto merece una suscripción Les estoy dejando acá el link en la sección de descripción Yo creo que merece una suscripción, ¿ah? Yo creo que merece una... Yo creo que merece una suscripción, no lo sé Así que, si quieren verme a mí jugando, probando la versión de PC en vivo e en directo Estaré jugando en unas horas Así que, suscríbanse para que les notifique YouTube En qué momento empezaré a aprender el stream Vale muchachos, los espero, ¿eh? Déjame tu like y una suscripción Bueno mi gente, una vez que ya termine de cargar Obviamente, nos tenemos que logrear, ¿no? Con nuestra cuenta que ustedes tengan En este caso, yo uso la de Facebook Así que, rápidamente, nos lo veamos rápidamente Ojo, entramos Parece que ya está entrando al juego Mi gente, y oficialmente ya nos encontramos acá En lo que viene a ser Blood Strike en la versión de PC Qué emoción mi gente, miren, miren Uy, igualito, todo está tal cual mi gente Todo está tal cual A ver, probemos, vámonos acá a lo que viene a ser Yo qué sé Entenamiento Rápidamente Probamos Rápidamente gente Qué emoción Qué emoción mi gente No te lo puedo creer Vamos rápido mi gente Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Recorremos que este es un video rapidísimo Simplemente para que vean cómo se descarga Les estaré dejando Les respito nuevamente El link en la sección de descripción del video Uy, hermano, no No, mi hermano Otra cosecha Otra cosecha A ver, a ver, a ver Hay que ver esto No, mi hermanito Uy, no Bueno, mi gente Ya hemos demostrado Cómo es que se descarga la versión de PC Para Blood Strike Espero que les haya gustado este video Si les ha ayudado Yo les pido que me ayuden a mí también Con un like Y bueno, si no estás suscrito Suscríbete a mi canal Ya que subo contenido seguido y variado Yo te aseguro que te vas a divertir Acá en mi canal Bueno, nos estamos viendo en un próximo video Así que Ah, no te olviden No olviden que voy a hacer directito Más tarde Reprobando la versión de PC Vale Que tengan un muy bonito día Muchas gracias por ver mi video Nos estamos viendo Chao